La estupidez humana Pero a lo mejor con eso incrementaba el afecto de quienes se acercaban a él No es fácil estar aquí, no es fácil haberlo conocido y haberlo frecuentado Y no es fácil sentirse un poco responsable de lo que después tomó como norte en su vida Donde fuera, no tenía temor que lo llamaran loco Muchos de los que están aquí hoy, este año, también lo habrán escuchado decir El loco, la huella del pajarillo Y este Capilla del Monte que lo atrapó y ahí se quedó Eso es lluvia, no es otra cosa Está lloviendo el Capilla del Monte a esta hora, aliviando un poco la temperatura que hemos tenido durante la mañana Pero volviendo a esto, de quedarme, no me quedo con las manos vacías No, si por donde camino están los duendes, recordándome Que debo rendir homenaje y hacer honor a la amistad que hemos cultivado durante tantos años Sueños Algunas cosas que eran puestas en el camino, tal vez para probarnos Que podíamos saltar esas barreras que teníamos Y sin embargo seguir queriéndonos Disentir en muchas cosas, tal vez la riqueza propia de lo que verdaderamente se quiere Yo creo que iba nuestro querer un poco más allá Yo creo que primero se quiere y finalmente se ama Creo que con Jorge nos amábamos Aún en nuestras diferencias Que no eran pocas Y si alguna vez le abrimos la puerta De algún estudio de radio y el micrófono Arriesgándole que también nos pildaran de loco Che, pero como invitás a este Este es un tipo que sabía, apasionado Como pocos en la vida Se apasionan Entregado totalmente a su metier Y hizo de esto, de los objetos voladores no identificados O como le queramos llamar, que están evidentemente No hay ningún secreto ya para ocultar Hizo de eso su modo de vida Su forma de vida Un hombre, todos lo conocimos, algunos más, un poquito menos Pero era, él despertaba en él mismo Y era como si se reciclara cada vez que hablaba del tema Teníamos muchas diferencias Tal vez ahí estaba el secreto de nuestra relación El de estar juntos Y no éramos de hablarnos muy seguido Tal vez nos comunicábamos de otra manera Yo en mi pasión Por la profesión que elegí O que la vida me dio Y él por su otra pasión Contaba siempre conmigo Cada vez que podíamos hablar De comienzo O de otro congreso No tenés nada más que decir cuándo venís Y la verdad que es bastante difícil Creo que cualquier persona Cualquiera de nosotros que quisiéramos En media hora tratar de recordar a alguien Sería un tremendo problema Trato de... Para el que no lo conoció Para el que lo conoció Va a ser repasar la historia de Jorge En poco tiempo Para el que no lo conoció Va a ser conocer un hombre Que tenía una vida Específica Y que de repente Esa vida cambió Un 180% Que le llevó a que Tenga que Hacer caso A una programación Que seguramente tenía De... Comprometida De algún lugar, ¿no? Y que tenía que cumplir Todo se le fue dando O para hacer eso Una tarea Él le llamaba una tarea Para Capilla del Monte Él decía que era una tarea Para este lugar Y bueno, yo en mi lugar Colabore como tantos Que hicieron eso Así que Espero que les guste Nada de locución Nada de gran edición Es más con el corazón Así que Le pido a los chicos Que apaguen las luces Lo máximo que se pueda Y... Y ya van a ver El videíto que preparé Gracias, ¿eh? Andrés y Enriqueta Los Juárez Tenían una carnicería Y Jorgito ayudaba Como repartidor En su primera bicicleta La costumbre de pedalear Lo acompañó Durante toda la vida En el verano de 1952 Siendo un niño De apenas 12 años Llegó por primera vez Con sus padres A Capilla del Monte En las sierras de Córdoba Al arribar El ferrocarril Si bien era de noche Se vislumbraba En la oscuridad Un imponente mole Era su querido Cerro Oritorco El lugar lo impactó Y su corazón Latió muy fuerte El cerro Ya estaba haciendo Empatía con él Y tronaba en su interior Ese encuentro Lo marcó Para toda la vida Jorgito Pasaba cada año 15 días religiosamente En aquel pueblo Coronado de sierras Para vacacionar Junto a sus padres Luego Llegaría en su juventud Con sus amigos Y años más tarde Con su primer mujer Lidia Para luego hacerlo Con sus hijos Alejandra Gabriel Y Andrea En los últimos años Jorge Sentía Que el lugar Lo iba atrapando De una manera Muy especial Y cuando llegaba El día de regresar A Drogué Salía a caminar En soledad Para despedirse Del paisaje Del huitorco Y del sonido musical De las aguas cristalinas Del río Calabarumba